Hola a todos, ya estoy otra semana aquí Este vídeo lo estoy volviendo a grabar porque no sé qué le ha pasado a la tarjeta que me da error en todos los archivos que he grabado o sea, de cómo he hecho la semana y todo así que este vídeo va a ser más bien explicativo más que poneros al final nada porque es que la verdad no tengo absolutamente nada aprovechable de, ya lo diré, de lo que he grabado todos me dan error y al que no me da error le falta un trozo así que casi que prefiero enseñaros cómo he hecho la tercera semana de mayo y para compensaros pues os voy a dejar un enlace con un regalito a ver si os gusta lo otro que os quería decir es que el día, la semana esta que yo grabaré el vídeo el viernes 25 intentaré publicarlo el mismo viernes o como mucho entre el fin de semana os pondré los enlaces de unas cositas que he hecho por si las queréis aprovechar para el mes de junio yo lo dejaré y eso ya me contáis si os gusta, no os gusta y os apetece también os quiero grabar el vídeo de cómo he organizado esta carpeta como bullet journal pero aún no he terminado así que lo dejamos para la siguiente semana a lo mejor para junio ya os la puedo enseñar bueno vamos a ver qué tal va el mes de mayo vamos a entrar en la tercera semana, estamos acabando la segunda semana y tenemos la portada que ya la visteis el calendario la previsión de junio que no tengo nada me encanta este junio, no hay nada uy, se me va un bostezo, no sé qué me pasa tenemos aquí la primera semana de... ya lo diré de mayo uff, se me ha ido y la segunda semana de mayo que estamos terminándola hoy es viernes el día 24 de mayo sale a la venta un nuevo libro de la serie de Belivacua y Chamorro de Lorenzo Silva estoy deseando, estoy súper enganchada a estos libros y os voy a enseñar cómo he preparado para la semana que viene la presencia bueno, os lo voy a enseñar así la presencia de... así vista la semana me encanta pero no me es cómodo porque yo soy bastante rollerita a la hora de escribir y se me queda esto cortito hay gente que con poner una nota le basta pero a mí me gusta pues esplayarme más que nada es que si al cabo del tiempo lo veo acordarme bien de lo que quería hacer lo que había hecho lo que tenía previsto hacer esperar un momento bueno, os sigo enseñando entonces he hecho dos semanas así me gusta muchísimo como queda la agenda se ve limpia pero vuelvo a hacer un híbrido de... de lo que tenía en esto de aquí que yo lo hacía así pero lo voy a hacer con un poquito más de orden veis, como veis es que me enrollo cantidad y lo he hecho de esta manera bueno, este papelito que veis aquí es porque al ponerle el pegamento a este trozo de papel se me ha salido un poco y se me pegaba y me ha ensuciado entonces así lo he disimulado la frase de la semana es todos los hombres son sabios unos antes, los otros después después, proverbio chino está genial y hay algunos que... en realidad hay algunos que no les llega nunca la sabiduría pero... en lo que hay y he hecho... les he dado 4 centímetros de separación hago lunes, martes y miércoles para poder hacer una decoración chula aquí luego pongo jueves, viernes el sábado, el domingo como no suelo tener mucha cosa lo he dejado así y he dejado este para anotar por si tengo que explicar algo más o alguna cosa más y he dibujado unas florecitas aquí en el borde del papel para que se vea como más decoradito que me está gustando mucho como está quedando estas las probé a hacer con lápiz de madera y también me gustan mucho pero he de reconocer que este rosa y este verde de tombo me pirran y así es como ha quedado lo que es la tercera semana que es la semana número 20 del mes de mayo cuando haré esta semana ya os dejaré en avanzada cosas para el mes de junio por si os apetece pues tener la portada o queréis... bueno, para que hagáis lo que queráis oye, que para eso os lo regalo bueno, siento que el vídeo haya sido así espero que de todas maneras os guste y os dé una idea vosotros decidís cómo os gusta más creo que así también se ve muy limpia la semana ¿qué os parece? yo también la veo muy limpia así ¡ay! me he dejado lo de academia aquí no lo tengo bueno, tampoco importa mucho porque ahora estamos en la recta final los exámenes este sábado es tramitación y dentro de dos se prevé que es el de auxilio y ya empezaremos una nueva tanda y lo que es este año que viene no sé si voy a seguir viendo bueno, si no saco la plaza cosa que más o menos lo tengo claro porque tengo muy poco puedo emplear muy poco tiempo al día para estudiar por la cantidad de obligaciones que tengo entonces pues no sé si seguiré yendo a la academia o una academia online no sé no sé lo que haré bueno no me voy a adelantar nos vemos la semana que viene y que seáis muy felices de verdad siento no poderos poner ahora deprisita y corriendo cómo se ha ido dibujando esta semana nos vemos en el próximo vídeo mientras tanto os he sido muy felices recordad que os dejo una cosita en la cajita de información un enlace ir a él y veréis ya me contáis si os gusta hasta luego